Cuando te preguntas, ¿cree que Remus y Siege puede hacer las cosas aún peor? La gente dice, nah, no lo creo, ya lo hacen mal de por sí, imposible hacerlo peor Pues amigos, sí, ¿por qué? Porque han sacado el horario, o mejor dicho, sí, bueno, el horario, la fecha de la Siege Cup Que para la gente que no sepa, la Siege Cup son competiciones que habrá dentro del propio juego No habrá que ir a ninguna página como tal, sino dentro del propio juego Te podrás inscribir junto a tu equipo, tienes que tener un equipo completo Para poder jugar torneos y así ganar, sobre todo, unos pequeños puntos que se llaman puntos competitivos o algo así Que servirán para desbloquear paquetes exclusivos, alfa paquetes exclusivos de la Siege Cup Ahora bien, uno, esto no está disponible para consolas de primeras, está solamente para PC Y tres, claro, si no está disponible para consolas y solo para PC, pues hombre, un poco lógico que, en fin, la verdad Y tres, a lo que iba, el horario, la fecha, es este día 9, es decir, en 3 días Ponemos para aquí el calendario, un miércoles a las 3 y media de la tarde Han puesto que empiece la competición a las 3 y media de la tarde Un miércoles Repito, han puesto una competición que tenga que estar desde que se empieza hasta, échale por lo menos, 4 o 5 horas Lo han puesto un miércoles a las 3 de la tarde ¿Quién es la persona que está al mando de todo esto? ¿Y por qué no tiene ningún tipo de consideración para la gente que está estudiando, trabajando? Que está volviendo, lo dicho, de clases, que va para el trabajo, que vuelve del trabajo Es como, ¿qué sentido tiene poner esto un miércoles? Cuando lo más lógico, como mucha gente esperaba, esperaría, alguien con una cabeza sensata, poner un torneo los fines de semanas Ponlo un sábado ¿Por qué? Porque la gente cuando se supone que descansa ¿Hay gente que sigue trabajando igualmente? Sí, pero la gran mayoría de personas no está estudiando el sábado como tal O no tiene clases, vamos a decirlo así No está en su lugar de trabajo porque está de descanso o vergas varias ¿Cómo puede ser esto un miércoles a las 3 de la tarde? Literalmente Y además que lo ponen así como diciendo Es que tiene cojones Dicen, el tiempo como tal de esta primera copa Ha sido elegido por nuestro equipo para ofrecerte un soporte perfecto Un soporte en directo, ¿vale? Para que no tengas ningún tipo de problema cuando estés jugando Porque obviamente habrá problemas Eso lo sabemos, tú lo sabes en ellos, lo sabemos nosotros, lo sabe todo el mundo ¿Vale? Va a haber problemas sí o sí Entonces lo que han hecho es Vale, nuestros expertos han dicho que esta es la mejor hora Porque aquí vamos a estar todos trabajando Mi teoría es Como saben que a esta hora no va a estar jugando ni el Tato Es el momento perfecto para que los 4 o 5 que estén allí trabajando Puedan ayudar a los 7 o 8 que estén jugando en ese momento La 6 Cup, literalmente, ¿eh? Creo que han hecho o han puesto en este horario Para que no tengan que contratar a más gente para tener que ayudar Porque si esto lo ponen en un fin de semana Si hay muchos errores va a ser una completa locura Para absolutamente todo el mundo que esté trabajando en ese formato en Ubisoft como tal Porque si no no me explico cómo puedes poner un maldito torneo Que va a durar 4 o 5 horas Y que empieza un miércoles a las 3 de la tarde En un horario muy normal de trabajo Se me dice que es en verano Bueno, pues todavía es que hasta te lo puedo comprar todavía ¿Vale? Todavía Porque hay muchísima gente de vacaciones No hay estudios, no hay clases, no hay tal Pero un miércoles a las 3, amigo Eso es un poco de psicopatilla, ¿eh? Mamá, qué barbaridad Pero yo creo que por eso, ¿eh? Que como no quieren que la gente juegue en este primer evento Mejor dicho que no jueguen en este primer contacto con la 6 Cup Quieren hacer un testeo, ¿vale? Porque como me estás viendo por aquí abajo Es una beta Y por cierto, como es en este tipo de torneos En los que hay unos paquetes O puedes conseguir unos paquetes jugando en el torneo y tal En consola, al no haber esto Lo que va a pasar con consola Es que todo el mundo recibirá un paquete competitivo Totalmente gratis el 9 de octubre ¿Vale? Por lo que en principio Todos aquellos que tengamos las cuentas vinculadas Como es mi caso Tengo Play con PC y tal El día 9 tendré sí o sí ya un paquete Así que por mí, en ese caso Vale, guay, está bien Igualmente, por otro lado Lo máximo que puedes llegar a conseguir Creo que son al final Unos 4 paquetes por temporada Creo, ¿eh? No, estuve haciendo los calcos en su momento Y no recuerdo cuántos eran Pero no sé si eran 4, 5, 6 No recuerdo cuántos eran Pero creo que eran esos 4 Entre 4 y 6 paquetes como tal Y había una colección de 30, 30 y algo Pero bueno Gente, ¿qué opinas con respecto a esto? Mi idea como tal era Jugar estos torneos Por horario Es que por horario un miércoles Es que ni para mí, tío Ni para mí que me dedico a esto, loco Es que, qué barbaridad Qué barbaridad Es que ni para esto No voy a poder Y otra cosa Según filtraciones Que bueno, me han dicho desde Ubisoft Que no los comente y tal En plan, que no interactúe con esas personas Y por un lado lo entiendo Que no interactúe con los filtradores Pero bueno, por filtraciones He sabido que tienes que tener Al menos 10 rankings jugados En esa temporada En esa cuenta Para poder jugar Es decir, yo ahora mismo Con mi cuenta principal Que era con la que quería jugarlo ¿Vale? Porque al final Para conseguir estos paquetes Había dos formas O jugar rankings O jugar el torneo Digo, mira Pues prefiero jugar los torneos Con la cuenta principal A jugar los rankings Y voy a jugar con otras cuentas ¿Vale? Por el tema de MMR Si no, pues viene otra vez Todo el rato hackers En las rankings y tal Y no me apetece Pues nada, no puedo Porque tengo que jugar A menos 10 rankings Es decir, me obligan a jugar Como tal con esa cuenta Ranked Para poder jugar el torneo Así que lo jugaré Con una cuenta secundaria Lo jugaré cuando pueda Porque esas otras O sea, claro En este torneo Me pongo a pensarlo Y pues no creo que pueda La verdad Ramón y Johnny Prácticamente nadie Y lo que comentaron ellos Una vez Dada la fecha oficial Que sería el 9 de octubre Dijeron que cada dos semanas Iban a meter estos torneos Ahora, si van a ser Todos los miércoles Esto es un puto fracaso La verdad Y lo he dicho Entonces aquí Al final es todo Como he dicho al principio Si piensas que algo No puede ir a peor Créeme que sí Que si Ubisoft está al mando Seguramente puede ir Mucho peor Porque es una barbaridad La verdad Como sea todos los miércoles Nadie va a jugar la 6 Cup ¿Qué cojones va a jugarla? Pero bueno Sin más gente Vídeo cortito No quería hacerlo tampoco muy largo Así que nada Me voy Adiós Que barbaridad tío No dale una ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes